ahora si ya voy a activar el el forcursor para que me marque el punto final el punto final de la otra línea que había trazado primero, ahí cuando dice end point es que ya está el inicio, bueno el extremo de la otra línea ya, ahí está pues ya tenemos el el triángulo ahora pues vamos a hacer la la extrusión entonces activamos la órbita y vamos a tener que unir ya sabes, ese ese triángulo con el comando unir seleccionamos dos tres le damos enter y ya está unido entonces vamos a a extruir ah, se me pasó decirte, aquí cuando vas a hacer tu extrusión se interrumpe no me acuerdo, creo que si se interrumpe no la hace completamente bueno, lo que puedes hacer es esto activas tu órbita aquí le das escape seleccionas tu triángulo clic derecho desplazar aquí dice move pero en en español es desplazar eliges no, más bien no sería desplazar perdón, perdón le das otra vez clic derecho no, perdón pones tu la esa madre no me acuerdo como se llama ahí en la en tu triángulo seleccionas con clic izquierdo le pones haz clic derecho y copiar selección aquí te dice que indiques un un punto base desde donde lo vas a mover pues vas a escoger obviamente la híjole aquí no me deja bueno desactivas tu cursor con F9 ahí está ya el punto final y lo vas a mover hacia el otro punto final del de la otra cara listo ok pues ahora si voy a hacer la 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 extrusión ¿no? para para poder para poder hacer el 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 corte destrucción seleccionas un clic izquierdo haz enter y desplazas listo ahora igual comando div o este símbolo clic izquierdo el que vas a conservar enter y el que vas a eliminar enter esta línea bueno bueno no importa este nada más lo seleccionas y lo borras y ya queda del otro del otro lado es exactamente lo mismo haces tu pues ya nos dimos cuenta que solamente es necesario hacer un un triángulo ¿no? hice dos porque no me acuerda esta fue de las primeras que hice entonces no me acordaba si había hecho dos o uno o así entonces ya nos dimos cuenta que nada más necesitamos un 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 triángulo ¿no? igual vamos a empezar este con con línea sencilla en esta cara acuérdate muy bien es en esta cara punto final vamos a marcar aquí a vamos a vamos a